Incluso mi hijo que tiene más de 20 años en el deporte suele decir Papi, la universidad es el cementerio de los deportistas porque no se pueden dedicar a los dos temas, un tema de alto rendimiento. Ahora ha cambiado eso y las universidades tienen proyectos para poderles dar un apoyo y le puedo dar como primicia que el directorio ha aprobado la creación de una SAS para poder manejar la unidad educativa, darle su independencia. La unidad educativa comenzó con 60 alumnos y ahora bordea más de 220 alumnos en menos de 3 años y queremos seguir creciendo porque es un gran servicio aquí en este sector de nuestra ciudad y el próximo año poder lanzar el Instituto del Deporte, cosa que nuestros deportistas estudien aquí, se puedan sacar también su carrera de tercer nivel y obviamente puedan proyectarse para el resto de su vida. Fácil hablar, es fácil prometer cosas y decir, pero hay que ser responsable. Nosotros vamos apenas cuatro meses acá y en cuatro meses uno puede lograr primero que nada una evaluación. Este año hemos destinado un presupuesto de más de 800 mil dólares al pago de indemnizaciones de jubilados que llevan cuatro o cinco años esperando. Estamos por ingresar más de seis proyectos para el tema del incentivo tributario. Ahora hay marcas reconocidas que hacen importantes competencias atléticas, ciclísticas y demás. Ellos logran levantar miles de dólares. ¿Por qué no lo puede hacer Concentración Deportiva de Pichincha? Los escenarios no solo son los escenarios grandes los que están en mal estado, no solo el estadio, no solo el coliseo, sino que los escenarios en donde nuestros deportistas hacen su día a día. Los tatamis que tienen en karate, en taekwondo, las pistas de ciclismo, el velódromo, el área de ajedrez y demás. Entonces es una intervención total. La siguiente semana tenemos la sesión del Consejo Metropolitano. Le hemos invitado al señor alcalde que vengan a sesionar acá. Le hemos invitado a la Comisión de la Asamblea que está tratando la ley del deporte que venga acá a sesionar. Es muy importante el proceso para el Atahualpa, pero no nos podemos olvidar del gimnasio en donde están a diario nuestros chicos que de pronto necesita una pintura, un arreglo de baños, unos cambios de focos. Es lo que vamos a fijar en un cronograma primero. Como dijo nuestro presidente, para el mes de julio tenemos una gran sorpresa que hemos denominado el reto centenar. Son 100 años y vamos a dar 100 mil dólares de premios. Lo que queremos hacer es recaudar esos fondos que van a ir en beneficio justamente de nuestros deportistas y a su vez darle a la comunidad deportiva un premio por el cual se animen a participar. No nos olvidemos, tenemos un colegio, una unidad educativa que tenemos el reto, y eso sí le puedo decir el siguiente año, de hacer un instituto superior para nuestros deportistas. Gracias.